¿Sabías que en el arroyo Santa Catarina hay enterrado un tren hace más de 80 años? Se van a cumplir 82 años de la caída del tren de cargas al arroyo Santa Catarina. Transcurría el 4 de diciembre de 1939, el tren carguero que rutinariamente recorría las vías ferroviarias, estaba próximo a llegar a Holberg. Nada parecía extraño desde arriba del locomotor. Pero unos kilómetros más adelante, una tragedia se anunciaba. Una tormenta había derrumbado el puente sobre el Santa Catarina y hacia allí iba el convoy. Un mensaje que no llegó a tiempo y la pesada maquinaria que no pudo parar, terminó cayendo al lecho del arroyo. Paso a paso el relato de lo sucedido esa noche trágica en el arroyo Santa Catarina. El lunes 4 de diciembre de 1939, llovió torrencialmente toda la noche. Minutos antes de las 5 de la madrugada, las aguas del arroyo Santa Catarina provocaron el derrumbe del puente situado a unos 2.000 metros del arsenal. El estruendo hizo que los sentinelas del batallón despertaran a unos 200 soldados por la emergencia. La tragedia ya se percibía porque un tren carguero con 17 vagones y furgón de cola que tenía como destino Villa Mercedes partió a las 5 en punto desde Río Cuarto. Había que detener el tráfico de trenes que en aquellos años era intenso. Con desesperación el jefe se comunicó a Río Cuarto, pero el mensaje no llegó a tiempo. El receptor telegrafista no alcanza a salir de estupor cuando termine de recibir el mensaje y comprender la magnitud. El tren ya estaba en movimiento frente a sus ojos. Se dirigía a Holberg y en menos de 15 minutos iba a llegar a la zona del arroyo que ya no tenía puente. Había una esperanza. Las señales de la playa de transferencia de carga unos 3 kilómetros más adelante. Cuando se terminó de recibir el mensaje Morse, el tren ya acababa de pasar con una señal de vía libre hacia su destino fatal. Tampoco lo pudieron parar los disparos de fusilería ni los faroles de creosén que agitaban desesperados los soldados. Juan Gómez, el maquinista, hace sonar persistente el silbato para despejar la vía y la locomotora entra en un leve declive. Ya imparable. Cae con sus vagones al lecho del arroyo. Lamentablemente en esta tragedia murió el conductor Juan Gómez, el ayudante Antonio Primo Temperini, junto con el guardatrenes Claudio Herrán. Cuentan que una de las víctimas yacía abrazado a uno de los barriles que usó como salvavidas. Esos barriles tenían como destino Mendoza. Se supone que la tripulación del tren saltó instantes antes para no quedar aprisionado entre los hierros retorcidos. Cuando los cuerpos fueron rescatados ya sin vida a aguas abajos, el reloj mostraba las 5 y 17 am. Ya pasaron más de 80 años y la pesada máquina ferroviaria aún yace en el lecho del arroyo Santa Catarina.